Estoy feliz porque tengo algo muy especial para ti, el seminario de abundancia. Estamos hablando de una abundancia integral, que inicia justamente en la semana del 10 de julio, en la segunda mitad del año. Entonces, si se atoraba el dinero, si no estabas produciendo lo que tú querías, si sentías que se te iba como agua, ven, toma este seminario y vas a ver lo fácil que es revertir todo eso y vivir la abundancia que es tu estado natural. Si tú ya estás hasta acá, de no poder manifestar el dinero que quieres, la salud que te gustaría, las relaciones interpersonales en armonía, una relación con Dios, con la fuente, con la parte espiritual, es para ti. Este seminario consta de seis semanas. Cada semana, cada lunes, se abre una clase nueva. La primera que vemos es, el primer capítulo, mi relación con el dinero. En la segunda sesión vamos a ver creencias y carencias. La tercera sesión, esto de que soy un ser próspero, una de las palabras que más me gusta es la prosperidad. Y si te das cuenta, la vida siempre es progresiva y es expansiva. La cuarta sesión nos habla de abundancia de salud y de bienestar. La quinta sesión es abundancia de amor. ¡Guau! ¿A qué te suena? Y la sexta sesión es justamente abundancia espiritual. Así es que, si tú quieres prosperar, si tú quieres mejorar tus relaciones, tu salud, tu abundancia, este seminario es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!